Hola a todos y bienvenidos a este séptimo webinar dedicado a la herramienta de cuadro de mandos SAP Analytics Cloud, SAC. Mi nombre es Miquel Fornieles y voy a ser el presentador de este webinar. Y en la sesión de hoy nos vamos a centrar en la planificación con SAC. Este va a ser la agenda de nuestro webinar, donde vamos a realizar una breve introducción de intelligence, introduciremos los conceptos de planificación, introduciremos la herramienta SAC con sus funcionalidades tanto básicas como de planificación, explicaremos las conexiones y también vamos a mostrar un caso práctico de planificación. Por último tendremos el apartado de rugos y preguntas. Si os surge alguna duda durante esta presentación, pues bueno, será el momento de poder responder vuestras dudas que hayan surgido. Vamos a hacer una breve introducción de intelligence. Somos una empresa multinacional que se fundó en el 1989 con más de 10.000 empleados y bueno, hemos trabajado en muchísimos clientes, sobre todo focalizados con las herramientas, con los módulos y con los productos de SAP. O sea, estamos focalizados 100% con soluciones SAP. Además, también somos SAP Platinum Partner. A nivel nacional o a nivel local nos fundamos en el 1994 y somos más de 90 empleados. Tanto a nivel nacional como local pertenecemos al grupo NTT Data y como ya he comentado, estamos focalizados 100% en soluciones SAP. Vamos a hacer una breve introducción de planificación. La idea de la planificación es que a partir de nuestros datos históricos, conjuntamente con tendencias, con riesgos, con oportunidades, podamos prever el futuro de nuestro negocio y tener la posibilidad de aplicar cambios para modificar el resultado. Entonces, la mayoría de veces partimos de un sistema fuente, en este caso podría ser, por ejemplo, un SAP, un RP, ¿no? FC, en el cual podemos coger los datos reales de este sistema y nos lo llevamos a este fichero Excel. Luego, posteriormente, tendríamos la columna de datos reales y luego, pues, lo normal es que el resto de empleados de la empresa informe la columna de planificación. ¿Qué ocurre? Que, claro, estos ficheros Excel se pueden enviar por mail, se pueden modificar datos, estos ficheros también pueden estar en un servidor. Entonces, claro, aquí se nos presentan diferentes dificultades a la hora de formar los datos, de que no sobreescribamos los datos, ¿no? Que no borremos los datos de otros compañeros y, bueno, ahora veremos que SAP nos ofrece diferentes opciones para que no tengamos ninguno de estos problemas. Vamos a hacer una breve introducción del SAP. El SAP, bueno, es una herramienta de reporting en la que nos permite hacer cuadros de mando, informes. Entonces, es una herramienta del tipo SAP, que es software como servicio. Este tipo de herramientas lo que nos indica es que únicamente necesitamos un navegador web, en este caso el recomendable es el Google Chrome, y nos conectamos a la nube, a la nube de SAP, donde ya podemos ejecutar estos informes. Entonces, una de las posibilidades que tenemos con el SAP Analytics Cloud es recuperar datos de otros sistemas, ya sean RPs, ya sean ficheros, ya sean otro software en la nube, y coger esta información y mostrarla en el SAP Analytics Cloud, en SAC. Una de las cosas sobre todo importantes es el tema de reporting. Utilizamos gráficas, utilizamos tablas. Todos estos objetos los denominamos widgets. Utilizamos esta herramienta para mostrar estos datos de una manera visual, muy llamativa. También a contar que esta herramienta permite realizar tareas de predicción y permite realizar tareas de planificación. En la sesión de hoy nos centraremos en estas tareas de planificación. Como he dicho, al ser una herramienta de software como servicio, no necesitamos instalar en nuestro PC ningún tipo de software ni en el PC de nuestros usuarios. Únicamente, utilizando el navegador web, vamos a poder acceder a estos listados, a estos informes, y también a la hora de desarrollar estos informes, únicamente vamos a necesitar el navegador web. Por lo tanto, nos evitamos de instalaciones, actualizaciones de software a nivel local. Luego, a nivel de hardware, como ya hemos comentado, es una solución en el cloud. Estamos utilizando el cloud de SAP. Por lo tanto, no es necesario tener un servidor dedicado para realizar todo este tipo de reporting, como veíamos cuando teníamos el SAP Business Warehouse o teníamos el SAP Business O2. En este caso, trabajamos con la nube, con los servidores que nos propone SAP. Además, al no trabajar con servidores, tampoco tenemos que hacer ningún tipo de mantenimiento a nivel de CPDs, a nivel de servidores. Por lo tanto, estamos viendo una solución, una única solución, simple, y que es en la nube, que nos permite realizar todo este tipo de tareas sin necesidad de una plataforma física. Vamos a explicar algunas de las funcionalidades básicas de SAP. En este caso, como hemos comentado, tenemos los widgets. Los widgets son los objetos que vamos a utilizar en nuestros informes para pintar, para mostrar los datos. Cuando se está trabajando en el ámbito de SAP Analytics Cloud, veremos el concepto de historia. Historia no deja de ser el informe, no deja de ser el report, no deja de ser el dashboard. Bueno, tenemos multitud de conceptos, multitud de palabras, pero al final es el informe y que cuando estamos en el ámbito de SAP, vamos a utilizar el concepto historia. Una historia mostrará datos que nosotros tenemos almacenados o tenemos definidos en un modelo de datos. Esto lo veremos más en el caso práctico. Otra de las ventajas que tenemos con el SAP es el tema de la geolocalización. Es posible mostrar datos, mostrar nuestra información, si tenemos o las coordenadas o tenemos los nombres de los países, de las ciudades. Podemos llegar a utilizar mapas para mostrar estos datos. Otra posibilidad de consumir información de SAP es mediante las aplicaciones, tanto para iOS como para Android. Podemos descargarnos gratuitamente en nuestra aplicación desde el Market y poder ejecutar los informes. Más funcionalidades. Application Design. Application Design es una manera muy potente de diseñar informes en el cual se utiliza como lenguaje de programación en Javascript. ¿De acuerdo? Es comentar que hay esta posibilidad. ¿Qué más opciones tenemos? El tema de programación o automatización de envíos de informes por mail. Podemos escoger si diariamente, semanalmente, mensualmente, enviar a una persona, a una dirección email, este mismo informe que acabamos de generar, esta historia, en formato PowerPoint o en formato PDF. Estamos en un ámbito cloud. Por lo tanto, una de las ventajas es que el tema de actualizaciones automáticas son el tema de las actualizaciones automáticas. Es decir, cada trimestre SAP nos va a sacar una actualización automática y vamos a tener siempre una versión actualizada. Esto nos va a evitar tener que hacer proyectos de upgrades, updates y estar pendiente. ¿De acuerdo? Ya automáticamente, nosotros, cuando pase el trimestre, nos vamos a poder loguear y ya veremos cómo el sistema nos irá informando de las nuevas mejoras. Hay que decir que, al ser una solución cloud, SAP constantemente va sacando nuevas mejoras. Tenemos el Business Content. El Business Content es un conjunto de objetos, informes, modelos predefinidos por SAP que los podemos llegar a reutilizar. Son informes existentes que nos permiten reutilizarlos para nuestro día a día. El único comentario que me gusta aquí aclarar es que, sobre todo, este Business Content está enfocado en soluciones SAP Cloud. Por ejemplo, el SuccessFactor. Si tenemos el sistema SuccessFactor, podemos activar estos objetos y podríamos, en muy corto plazo, tener un informe con su modelo ya en nuestro sistema. Y, por último, me gustaría remarcar el tema de la colaboración. Dentro de SAP tenemos la posibilidad de trabajar con discusiones. No dejan de ser chats en los que nosotros podemos hablar con nuestros compañeros, podemos añadir mensajes, podemos añadir esas historias, lo podemos enlazar con nuestros chats y también luego podremos llegar hasta adjuntar ficheros externos como un Excel o un PowerPoint. Todo esto siempre para facilitar la colaboración entre los empleados de una misma compañía. Entramos ya en la parte de funcionalidades de planificación. Aquí, importantísimo, todo el tema de introducir datos en el sistema se realiza mediante las tablas. Por lo tanto, las tablas van a ser el objeto principal a la hora de introducir datos en nuestro sistema. Si previamente en muchos sitios teníamos nuestro Excel con datos reales y luego el usuario iba a informar este Excel, aquí no. Aquí la idea es los datos reales los vamos a recuperar de un sistema fuente y los datos planificados también los vamos a poder cargar de un fichero, de un sistema fuente, pero luego vamos a tener la posibilidad de introducir datos manualmente. SAP para el tema de gestionar los datos ofrece la posibilidad de trabajar con versiones. Estas versiones es la manera de organizar los datos y que nosotros, por ejemplo, tengamos una versión para los datos actuales y otra versión para datos de planificación, de tal forma que podemos tener diferentes cajitas para guardar información y luego podemos comparar los datos entre versiones. Podemos por aquí datos actuales, datos reales, datos de planificación, de forecast. Y luego ya, cuando estamos trabajando con versiones, es importante diferenciar que hay versiones privadas y versiones públicas. Cuando una persona va a trabajar con, está planificando su área, inicialmente empieza con una versión privada. Esta versión privada lo que indica es que estos datos que él está planificando solo los puede ver él. Otros compañeros, otros usuarios no pueden ver estas versiones privadas. En el momento que ya el usuario está satisfecho y cree que es correcta la planificación, es en el momento que se publica esta versión privada y pasa a ser pública. Una vez que pasa a ser pública, todos los usuarios que tengan acceso al informe podrán visualizar los datos de esta versión pública. ¿Qué más tenemos a nivel de planificación? Tenemos los data actions. Data actions son procesos que nos van a permitir realizar cálculos. Es una especie de programación, procesos donde nosotros los vamos a poder programar, los vamos a poder definir, para que se apliquen cálculos sobre nuestro modelo de planificación. Tenemos también los VDP, Value Gravity Tree. Es una herramienta visual que nos va a permitir mostrar la relación que tenemos de nuestros KPIs. Ahora, si estos KPIs están definidos a partir de cálculos. Es una herramienta muy visual que nos puede ayudar a entender cómo está definido el tema de los KPIs. Tenemos el plugin de Excel, Analysis for Office, que también nos permite tanto utilizarlo para recuperar datos, como que también lo vamos a poder utilizar para añadir datos. A nivel de planificación, es posible que trabajemos con diferentes países, diferentes sociedades y que cada una de esas sociedades tenga su propia moneda. En el caso de SAC, es posible realizar una gestión directamente en el SAC para llevar el mantenimiento, para llevar las conversiones de monedas. Lo podemos hacer directamente en el SAC, ese mantenimiento, de tal forma que luego, cuando vayamos a mostrar un informe, se puede llegar a escoger en qué moneda queremos mostrar los datos. Tenemos luego los Input TAS, que es la manera de generar tareas para, en el caso de que nosotros tengamos varios departamentos de venta, con los Input TAS podemos definir a cada departamento de ventas qué persona, qué usuario, va a realizar esa planificación. De tal forma que cada responsable de departamento planificaría únicamente, o sea, tanto planificaría como visualizaría únicamente los datos de su organización de ventas, de organización de compras o sociedad. Todo esto, cuando se crea un Input TAS al usuario, si se le ha asignado que tenga que planificar, pues esta planificación la vería en su calendario y es posible poner fechas límite para que el usuario sepa que tiene tanto tiempo para poder planificar. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de las conexiones, en el cual hemos visto que, bueno, es muy potente SAC, y siempre me gusta remarcar que SAC permite recuperar datos de muchos sistemas fuente, como puede ser utilizando servicios de data, como puede ser accediendo a bases de datos SQL Server, Oracle, o ya hablando ya del Big Data con Hadoop, también puede acceder a otras soluciones en la nube, y, por supuesto, también puede acceder a toda la suite, a todos los softwares de SAP, y, por supuesto, los ficheros Excel, ya sea ficheros de mi IPC local o del servidor. Muy bien. Vamos a pasar al caso práctico de planificación. Aquí, únicamente recordar que este es nuestro séptimo webinar. Este es el resumen de los seis webinars anteriores, donde hemos intentado utilizar diferentes fuentes de datos, Excel, SAP PCC, S4HANA, hemos intentado utilizar diferentes conexiones, si conexiones import data, que implican cargar datos en el cloud, o soluciones live data, donde consultamos los datos directamente de nuestro servidor, y, bueno, también hemos intentado mostrar datos de diferentes módulos. Todos estos vídeos, todas estas sesiones, están subidas a YouTube, y, bueno, podéis acceder a nuestro blog de Itelikens. En este blog hay multitud de entradas, no solo de SAP Analytics Cloud, sino de todos los productos software que estamos trabajando. Y, bueno, solo para que veáis, si vamos a cargar más artículos, podríamos, por ejemplo, acceder a una de las entradas del blog que nos da información sobre un webinar en el que hacemos un breve resumen. Y, bueno, pues, bueno, como os comentaba, tenéis aquí el vídeo de YouTube para poder ver estas sesiones que a lo mejor no habéis podido asistir o porque queréis repetirla, ¿no? Pues, bueno, que sepáis que tenéis esta opción. Muy bien, dicho esto, hemos hecho el repaso de los webinars realizados. Vamos a irnos a nuestro sistema. Para irnos a nuestro sistema, vamos a utilizar el Chrome, nuestro navegador web, en el cual, acceder a la pantalla inicial, podemos ver las historias que recientemente hemos ejecutado. Es lo que hemos dicho. Cuando estamos en el ámbito de SAP, utilizaremos el concepto de historias, ¿vale? También es posible, en la pantalla principal, que cuando accedamos, mostrar ciertas gráficas. Estas pantallas irían bien para que el usuario, nada más loggearse, ya podría ver una gráfica, ¿no?, de un widget, ¿no?, de una de nuestras historias. Podemos ir, por ejemplo, a nuestro catálogo y en nuestro catálogo podríamos, vamos a ejecutar nuestro informe de planificación. Estamos ya ejecutando nuestro informe de planificación y, como comentábamos, el elemento principal sobre que se basa la planificación son las tablas. Además, pues, bueno, como elementos de reporting, podemos llegar a filtrar por valores como organización de ventas o como productos. Aquí lo recomendable es trabajar con jerarquías, ya sean jerarquías a nivel de servicios, jerarquías a nivel de productos, a nivel de clientes, a nivel de proveedores, a nivel de también jerarquías que puede trabajar a nivel de cuando estamos trabajando financieramente, ¿no?, con datos de cuentas de resultados, ¿no? Esto, ¿qué nos permite a las jerarquías? Visualizar los datos jerárquicamente y luego es posible, ¿no?, poder navegar dentro de estas jerarquías y llegar al detalle de, por ejemplo, en este caso tenemos el producto con su familia de productos, ¿de acuerdo? Otra de las cosas interesantes de trabajar con las jerarquías es que nosotros podemos llegar a planificar directamente sobre el nodo más inferior o el nodo superior. En este caso, por ejemplo, nos vamos a ir al grupo de familias de producto, donde aquí estamos mostrando 62 millones, yo puedo hacer doble clic y en vez de 62 millones vamos a poder modificarlo y vamos a querer añadir 10 millones más. Ahora, realmente, ya estamos modificando datos. En este caso, lo que estamos visualizando en esta pantalla son los datos reales, los datos actual, los datos budget, son los datos de planificados y también hemos añadido a esta tabla la opción de mostrar las diferencias mediante un gráfico, ¿no?, en un gráfico de barras y estamos aquí mostrando la diferencia. Como se ha podido comprobar, al modificar el total, al modificar valores de un nodo, automáticamente el sistema reparte equitativamente estos valores por los nodos inferiores y, claro, al también haber ampliado o haber añadido planificación, por supuesto que también amplía o me ha aumentado el importe de planificación. Aquí también un identificador es que este asterisco nos indica que nosotros sobre planificación ya hemos realizado modificaciones. ¿Qué más opciones tendríamos? También podríamos ir al nodo inferior y, aparte de informar valores, también se puede llegar a utilizar porcentajes tanto positivos como negativos y decir, oye, yo quiero modificar o aumentar esta planificación un 4%. Como hemos visto, como hemos planificado a nivel del último nodo, este nodo de aquí no es actualizado. Por lo tanto, tenemos muchas otras formas. ¿Qué más opciones tendríamos? Pues, por ejemplo, estos 128 millones que tenemos a este nivel, podríamos darle botón derecho, distribuirlo, y el sistema te dice, oye, tienes 128 millones, ¿qué te parece? Que él te recomienda, oye, pues, por ejemplo, repártemelos por el resto de nodos. Pues estos 128 millones de cruises lo vamos a poder distribuir tanto en montaña como en objetos en la familia crossbikes. Podemos escoger que estos valores se añadan a los valores ya existentes de crossbikes y montaña o podemos decir que se sobrescriban. Y, además, si nosotros queremos repartir ese coste, podemos decir, oye, no, pues mira, de los 128 millones, el 120 millones lo podemos repartir por valores, 120 millones, me lo repartes aquí, luego otros 5 millones me lo repartes aquí. Te va mostrando qué porcentaje es el de repartición. ¿Qué más opciones tenemos? El tema de los pesos. Oye, mira, yo quiero aquí que sea un 50%, un 20, un 10. Y, si no, luego la otra opción es decir, no, oye, repártemelo un 25% para cada uno. O, si no, la otra opción es decir, oye, repártenlo proporcionalmente a partir de los valores que ya tenían previamente planificados. ¿De acuerdo? O sea, que tenemos muchas opciones para poder llegar a planificar. ¿De acuerdo? Entonces, llegados a este punto, yo creo que es muy… Ah, bueno, la última opción, antes que no hay que olvidar, es que nos puede interesar repartir un coste y decir, vale, yo quiero repartir los 128 millones, pero por lo mejor no quiero que se repartan justo aquí en Crossbike, pues tienes la opción de bloquear esta celda. Al bloquear esta celda, si yo repartiese los 128 millones entre el resto, pues iría una parte a nivel de nodo y entonces obviaría este valor que acabamos de bloquear. Por lo tanto, si bloqueo, este campo no se modificará su planificación. ¿De acuerdo? Una vez que estamos trabajando con estas opciones, lo que comentaba es el tema de versiones. Nosotros tenemos una versión para los datos reales y luego podemos tener multitud de versiones de diferentes cosas. Yo puedo darle a clicar botón derecho sobre aquí y aquí tenemos la manera de poder gestionar versiones. En este caso, por ejemplo, yo tendría un budget, tendría una planificación, podría decir, oye, yo he calculado este budget, pero quiero tener un budget 2, budget 3, budget N. En este caso, podríamos decir, oye, le podría poner un budget y en este caso podría decir, oye, pues puedo tener un budget pesimista, un budget optimista, un budget V2 o lo que fuera. Entonces, aquí podríamos crear rápidamente versiones en las cuales decir, oye, recupérame todo lo del budget inicial, me lo copias a este budget pesimista o puedo decir que solo me copie los datos que estoy mostrando por pantalla o puedo informar según unos filtros o que directamente me cree la versión desde cero. ¿De acuerdo? Entonces, esas son diferentes maneras de crear un budget. Cuando yo creo la versión, es recomendable informar la categoría. La categoría no deja de ser un campo más que nos va a dar una información extra de esta versión. Yo la versión lo puedo llamar del nombre que quiera y luego, a nivel lógico, o a nivel de información, puedo decir, oye, pues esta versión privada, yo le puedo poner un nombre y le puedo decir que es de tipo forecast. Pero esto es solo a nivel informativo, no afecta a nada al funcionamiento. Entonces, bueno, hemos podido modificar, estamos modificando la versión del budget y también, claro, mientras nosotros estamos trabajando, es posible como ahora que hayamos aplicado diferentes modificaciones, ya sea borrar valores, modificar valores, añadir valores. Entonces, existe la posibilidad de volver a un estado previo, a un paso previo. Para ello, por ejemplo, en el budget, voy a dar botón derecho y a nivel de versión, aquí tenemos la opción de, bueno, puedo ya volver atrás en un paso, o si aplico el rever, ya me vuelve al paso inicial, o si no, una manera muy interesante de ver es voy a mostrar el historial de esta planificación, de este budget, y podemos ver que hemos realizado dos cambios. Con lo que yo puedo moverme y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a clicar aquí y me voy a mover. Automáticamente el sistema, él detecta como que he modificado otra vez los campos y estoy recuperando los valores previos y por eso me lo indica, oye, acabo de modificar esto, o si no, puedo volver al estado inicial, que sería este de aquí, en el que le doy a clicar, ¿no? Y ya eso sería como hubiéramos, como hemos empezado a tratar el informe. Por lo tanto, las versiones es muy interesante, ¿no? Poder, cuando una persona está planificando, el poder decir, oye, quiero deshacer lo que acabo de planificar, ¿de acuerdo? Por eso es muy interesante trabajar con el tema de versiones. Muy bien, vamos a continuar. En el siguiente punto, vale, en esta estamos mostrando datos de planificación de ventas, en el que estamos comparando el actual y el budget. También comentar que hay un tipo de tabla, el que se llama forecast layout, en la que nos permite, en una misma tabla, mostrar, por ejemplo, los datos reales, como a día de hoy, pues tenemos datos reales de los tres primeros trimestres. Por lo tanto, este tipo de tabla nos permite decir, oye, para los tres primeros trimestres me muestras los datos de reales, pero como ahora estamos en el último trimestre y no tenemos datos reales, vas a utilizar los datos de forecast para pintarlo. Esto, ¿qué hace? Que nos permite, nosotros podemos poner aquí un total, y nos permite ver una previsión de cómo yo terminaría este año. Porque en esta misma tabla, en una única tabla, me están uniendo los datos tanto reales como de forecast. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. En este caso, una de las cosas muy interesantes y recomendables es el tema de los comentarios. Aquí, como se puede ver en la esquina superior derecha, hay un color azul en el que nos está indicando un comentario. Nosotros podemos llegar a añadir comentarios a nivel de celda. En este caso, esto sería como una especie de red social donde podríamos poner los diferentes usuarios, podrían poner comentarios, oye, por favor, revisa ese valor, y que el siguiente usuario dijera, oye, este valor está ok. Esto es una herramienta muy interesante porque el usuario no necesita de permisos para modificar informes. Se pueden añadir los textos y estos comentarios sin modificar el informe, o sea, sin necesidad de permisos para modificar. Por lo tanto, aquí podría venir el usuario y podría llegar a poner comentarios a nivel de celda, ¿de acuerdo? Otra posibilidad de visualizar estos comentarios es que podríamos añadir una nueva columna a nuestro informe y decirle, oye, voy a añadir una columna de comentario y de esta forma tendríamos aquí la columna comentarios donde, eso sí, si hay múltiples comentarios, te muestra el último comentario que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que eso, hay diferentes formas, creo que es una manera muy interesante de que los usuarios puedan comunicarse mediante el propio listado, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, vamos a continuar con el siguiente, la siguiente pestaña. En esa siguiente pestaña queríamos mostrar, ¿no?, cómo queda la representación de los objetos Value Driver Tree, ¿no?, los VDT. Como ya comentábamos, estamos visualizando en forma de algo cómo los diferentes KPIs están relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría un momento navegar, voy a abrir otra pestaña, voy a ir a nuestro modelo de datos, para ello vamos a ir aquí a ficheros y solo quiero mostrar en un segundo cómo tenemos nuestro modelo de datos. Ya veremos que las últimas versiones de SAC ha mejorado mucho la edición de modelos de datos y ya tenemos a nivel visual, ya podemos ver cómo está definido nuestro modelo de datos con una tabla de hechos, con sus dimensiones, y aquí podemos ir a visualizar nuestras medidas, ¿no?, nuestros KPIs que hemos definido. Entonces, aquí hay una columna de fórmulas donde hay varios campos que nos han ponido como el Gross Sales, nos vienen ya directamente informados para otros campos que son campos calculados, que lo tenemos aquí. Entonces, al mostrar estos objetos, Value Driver Tree, lo que está haciendo el sistema es analizar estas fórmulas y nos lo está pintando en formato árbol para que podamos entender muy bien cómo está nuestro sistema o cómo están relacionados nuestros KPIs. Además, como están relacionados los unos a los otros, yo podría ir a uno de los nodos y, por ejemplo, aquí decir, oye, pues para el año 2021 voy a aumentar esto y le voy a aumentar el coste. Entonces, podemos ver cómo, al modificar un valor en una caja, cómo esto afecta a los ratios que están relacionados con las flechas y vemos de color naranja, amarillo, cómo vemos los campos que se han actualizado únicamente al cambiar aquí. Entonces, puede ser otra manera de introducir datos y a nivel visual creo que ayuda bastante a entender cómo están diseñados nuestros KPIs. Vamos a continuar con la siguiente pestaña. La siguiente pestaña, lo que queremos hacer es que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos aquí unos datos actuales, por ejemplo, del 2020 y yo tengo unos datos de planificación. Yo, por ejemplo, existe la posibilidad de hacer un copy-paste, de copiar y pegar, tanto sea de, por ejemplo, lo que hemos hecho del gross sales, del propio SAC o también podríamos copiar ficheros Excel. Entonces, pues bueno, aquí tenemos también en cálculo, o sea, queremos comparar el actual con lo planificado. También hay que decir que estamos trabajando con tablas, pero claro, SAC ofrece multitud de widgets, multitud de objetos a mostrar. Podemos también utilizar gráficas, o sea, para introducir datos las tablas, también podemos pintar los datos con los widgets que nos proporciona SAC. En este caso, quiero introducir el concepto de Data Action, que aquí vemos un botoncito, que el Data Action es un proceso que nosotros hemos definido con código, o ya veremos más visual, en el que hemos definido cómo realizar este cálculo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a clicarle y lo que vamos a hacer, aquí, por ejemplo, hemos copiado los mismos valores actual, datos reales del 2020, los hemos copiado a los datos del 2021 de planificación. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos pensado, oye, vamos a ofrecer al cliente, al usuario, un botoncito que él le clique y que el usuario informe ciertos datos, y a partir de estos parámetros que me informe el usuario, yo calcule, haga cálculos y los guarde en nuestro modelo de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué está pensado? Es decir, oye, tú tienes tus datos actuales, me vas a escoger cuál es la versión que quieres actualizar, ¿de acuerdo? Esta es la versión de destino. Me vas a decir, de los datos actuales, qué año quieres leer, y estos datos que vas a leer de 2020, ¿cómo quieres guardarlos? Pues quiero que me los guardes como si fueran del año 2021. Y, además, le vas a pedir al usuario y decir, oye, como estamos planificando para un futuro, quiero que me apliques un factor de conversión, ¿no? Pues todos estos parámetros yo los voy a ejecutar y, como veis, esto es un proceso que ahora por detrás se está ejecutando y que ya está actualizando nuestro modelo de datos y está aplicando los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto está corriendo y ahora veremos que se me ha actualizado los datos y, por lo tanto, vemos que sí que hay una cierta diferencia de este 10% que hemos aplicado. Entonces, pues bueno, que sepáis que hay la manera para añadir datos o planificar manualmente, pero que es posible aplicar esta codificación, mediante código, aplicar estos data actions para poder que el usuario directamente, cuando tengamos claro nuestro sistema de planificación, que todo esto sea automatizable. Esto también me gustaría enseñarlo, solo un segundo, mediante el menú. Vamos a ir a Browse, vamos a ir a Process y vamos a ir a Data Actions. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrar un momento es que yo tengo mi Data Action que hemos creado y voy a buscarlo aquí en el buscador. Y tenemos aquí nuestro Sales Planning Data Action. Un Data Action se compone de diferentes pasos. Entonces, dependiendo del paso, aquí hemos quedado, tenemos un botoncito donde definimos todas las variables de entrada que nos va a informar el usuario y luego la idea es que estas variables de entrada las vamos a utilizar. Aquí hemos hecho este cálculo de inicializar la planificación del 2021. Primero es decir, oye, cópiame los valores del 2020 al 2021, de los datos reales, la planificación, y luego ejecútame esta fórmula avanzada. La fórmula avanzada, para que veáis, hay dos maneras de crear fórmulas avanzadas. Una forma que es, oye, yo de lo que tengo de origen, multiplicámoslo por una variable que es factor y, bueno, aquí para multiplicar por 1,21 o como lo que sea, y que se calculen y los guardan en el target. Eso sería una manera de definir estas fórmulas avanzadas. Y luego también existe la fórmula de utilizar código para hacer estos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se ejecute un Data Action, estamos ejecutando esos dos pasos que están incluidos en el Data Action, ¿de acuerdo? Hemos ejecutado esto, por lo tanto, ya hemos podido actualizar los datos mediante el botón de Data Action, ¿de acuerdo? Vamos a continuar en la siguiente pestaña. Y en la siguiente pestaña estamos mostrando las ventas con la cantidad. En nuestro modelo, tanto las ventas como la cantidad son datos que nos vienen directamente informados en nuestro modelo de datos. No tenemos ninguna fórmula. Entonces, podría ser que nosotros en un momento dado aumentáramos la cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, si aumentáramos la cantidad, quisiéramos que al aumentar la cantidad, esto se recalculara por todos los campos que tenemos en nuestro modelo. También existe, podemos utilizar estos Data Actions para que a partir de nosotros de modificar la cantidad, digamos, oye, al final, si has modificado la cantidad y tengo un precio unitario y tengo, pues quiero que me calcules el importe, ¿no? Pues esto es otra forma más que tenemos mediante Data Action de poder informar datos, ¿vale? Ya por último, lo que me gustaría explicar es, hay una manera, existe una auditoría a nivel de planificación, que si nos vamos por el menú y Data Change, podemos consultar, en este caso tenemos aquí, tienes que seleccionar un modelo, en este caso es nuestro modelo de planificación y podemos ver para cada versión, para cada valor de dimensiones que tenemos, la fecha, el usuario y el valor antiguo, el valor nuevo y la diferencia de cuando se realizaron estas modificaciones. Tenemos aquí un filtro, también podemos descargar esto a fichero Excel y podemos llegar a filtrar para saber qué usuario, qué día ha modificado un valor concreto de la planificación. Bueno, esto yo creo que es bastante potente para poder llevar esta auditoría. Lo último es que quiero volver un momento a nuestro modelo de datos. También aquí es importante recargar que el modelo de datos, al trabajar con planificación, es necesario que este modelo de datos sea de tipo importación, o sea, los datos de planificación y datos reales los vamos a tener que guardar en SAP Analytics Cloud. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí mi modelo y todo esto que he estado planificando se va a guardar directamente en el modelo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo último que quería mostrar es que aquí, bueno, como comentábamos, vemos un esquema muy visual de cómo tenemos nuestro modelo de datos. Y en la pestaña Data Management es donde vemos cómo hemos cargado los ficheros con import y también que sepamos que estos datos que nosotros hemos planificado mediante nuestra historia en Analytics Cloud es posible exportarlos a otro sistema. Lo podríamos exportar como fichero, lo podríamos exportar directamente a VPC, podríamos llamar a uno o Data Services, lo podríamos exportar con la herramienta IBP, también de planificación, o también lo podríamos exportar a la X4HANA. Entonces, importante, nosotros hemos informado unos datos mediante SAP por el navegador web, pero luego esta información planificada luego es posible exportarla a otros sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a revisar, pero en principio esto sería todo lo que hoy os queríamos explicar como primera sesión de planificación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el séptimo webinar. Aquí, como comentábamos, eran los restos de los webinars anteriores que hemos trabajado. Y, bueno, llegaría el momento de ruegos y preguntas que os haya podido surgir durante esta sesión. Igualmente, si hubiera algún tipo de duda que tenéis posteriormente, tenéis aquí mis datos de contacto, tanto e-mail como teléfono. Y, bueno, cualquier tema, comentario, si queréis que hagamos una demo a medida o queréis cualquier duda, pues, bueno, no dudéis en escribirme y yo estaría encantado de poder ayudaros. Gracias.